¡Abra tú o abro yo! ¡Abra yo o abro tú! Cansado de actuar en un pequeño circo, Javier probará suerte en una gran corporación. Él es payaso de oficio, trabaja en un circo. Como para dirigirlo en la dirección que más nos convenga. Pero nunca imaginó que el negocio del espectáculo se reiría de él. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace ese pipo vestido con mi vestuario? Tú no eres la marca. Yo creo que tú debes de irte de aquí. El Payaso Por Tevez